Hola amigos, hola familia, hola viajeros Gracias una vez más por ver este vídeo En esta ocasión nos vamos a dar un paseo por Sevilla centro, por la zona de los aledaños de la catedral En otro vídeo veremos la catedral más en detalle Pero todas las callejuelas, las plazas que hay alrededor Pues ya sabéis que tiene mucho arte, Sevilla tiene mucho arte A mí es una de las ciudades que más me gusta de España Y aprovecho mucho para viajar y pasear por ella Entonces veréis algunos sitios muy emblemáticos que no os podéis perder Entonces a los que sois de Sevilla seguro que os dará gustito ver vuestra ciudad ahí reflejada Y a los que como yo sois enamorados de la ciudad y vais a hacer turisteo O pensáis ir, pues espero que os sirva de referencia Y nada, como siempre gracias por ver el vídeo y vamos a por ello ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.